Buenas noches, bienvenidos, iniciamos Labor Musical esta noche Bienvenidos, buenas noches Estás entrando en la sintonía Fernando Brizuela Sabores Hoy en vivo para ti Lux Loreto Producciones Staff Discotek Bueno pues sí que gusto nos da de verdad Estar con mis compañeros hoy Sonido amistoso, sonido Cassandra Sonido dinámico Y toda la gente que bueno pues de algún modo está con nosotros hoy A todos mis grandes amigos, toda mi banda Y mi primer saludo Para la banda de los huestos, sí señor, orgullosamente Cuchilla de padierra, sí señor Bueno pues hoy el oso candela Que ya tuvo su primera participación En unos momentos viene más Bueno eso nos dijeron va Así es que usted no se vaya Vamos a iniciar el turno, la participación Don Fer, sí señor Orgullosamente desde la cochilla de padierna Y queremos que la gente baile Que la gente goce Y disfrute En este programa lo voy a dedicar para las estrellas latinas Ellos saben bailar buena música Ya nos quedamos los que somos Para mi canal Boricua Para Emi Raygoza Para mi carnal El barbero de las estrellas Como lo bautizó Don Fer Porque fui yo quien lo bautizó Saludamos por ahí al Camufla Es la gente que nos acompaña en este programa Y vamos a iniciar así Venimos a gozar Llegó el Chique Queremos que bailen las estrellas latinas Y así vamos a iniciar el turno, la participación Fernando Brizuela Sabor Vamos a empezar a bailar esta noche Llegó Fernando Brizuela Alucro de todo Para el salserito y su esposa Ya llegó Ya llegó Sonido con bala Esa noche no se acompaña Vamos a iniciar con Saor Ya llegó el panquete Para las estrellas latinas Queremos que bailen y lo gocen A partir de este momento Prendemos la grabadora Y le subimos al estereo Saludamos por ahí al canal Vamos a bailar Llegó mi canal Me ha ido salgado Toda la gente sí Lo más altas de Padierra Ya con sonido Némesis Para el cama de agua Y su esposa Ya llegó Para mi canal Ya va a tocar Los de Colombia Ya llegó La herrería del sabor La herrería del amor Para mi canal Vete Buenas noches Colombianos dicen Pa' que se ponga a bailar Con eso iniciamos Sensación boricua Y a mi sal Colombia Para el chiquen Ya se presenta con nosotros Sonido Polar Buenas noches Buenas noches Iniciamos El camuflo El camuflo Engie salgado Toda la gente De sonido Para las gordigüenas Hoy no viene Ah, hoy están trabajando El churrumoy Y toda la banda Sí Estoy a la tina Sorda Que se ponga a bailar Ya se cansó El barbero de las estrellas No, no, no No, no, no Papá ya no le peguen No, no Que lo vas a romper Escucha ese sonido dinámico No, no No le peguen Para el salserito Y su esposa Póngase a bailar Papi Viene lo rico Escucha, eh Si no bailas con eso No bailas con nada Padre Viene lo rico Rómpelo Rómpelo Con Fer Pásate de sabor Mi Fer Emi Raigosa Y todos Todas las chicas Ya nos acampañan Rómpelo 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 Salserito Escucha que sabor Escucha Un abrazo papá sonero Ya llegó Don Fer Hoy estamos en Luc Loretta Sí, señor Toda la gente de sonido Sabe esa noche El Churrumbáis El pollo Para el Travis Para el tío más querido Les vemos un saludo Gracias por las atenciones Al sonido Nemesis Suena con sabor Rómpelo Panque Sabroso Rómpelo 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 Para las cámaras Laurita Almada Ya llegó Hola la gente de la Cusca Sí, señor Rómpelo Don Fer Rómpelo Rómpelo Amisad Colombia La gente de la Cuchilla de Padierna Ahí Allá Bailamos El sonido El sonido que toca bonito Y toca diferente Rómpelo Rómpelo Esa se baila con sabor ¿Sí te la sabe? Épale, papá Hombre, carnal El jibarito Venga con sabor Vámonos 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 Sabroso Para el chique Y la gente que nos acompaña El clarité señor Y regresa El colombianismo Toda la gente de los Cuchistabrosos O la gente de Vistaz Colombia Que nos acompañen bienvenidos Que bonito en este programa Es como iniciamos Y es como Entramos al aire el día de hoy En Lux Loreto El sonido Némesis Bienvenidos Organización Némesis Fernando Grisuela Bienvenidos en este programa Estamos Iniciando de algún modo Nuestra primera participación Y la única que tenemos hoy En este lugar Respetando a mis compañeros Respetando el espacio Que nos han dado hoy En este lugar Némesis Organización Némesis Fernando Grisuela Y bueno pues queremos avanzar Para la gente que se encuentra Que nosotros Bienvenidos ya Queremos agradecer A toda la gente Que supo que nosotros El día viernes Allá en la cochiga de Padierna A los que tengan Cablevisión Total Play Easy Vamos a invitarlos Para que sintonicen El 8 de octubre A las 8 de la noche Al son de la calle Con el guillo de la calle Donde tenemos una participación Desde nuestro barrio Y de verdad queremos agradecer A la gente que estuvo Con nosotros El día viernes La verdad es que Nos la pasamos chévere Y bueno pues Si usted lo quiere ver Ahí nos vemos El día 8 de octubre Estamos en vivo Si señor Para la gente Que nos acompañó Bueno pues para que lo vea Lo disfrute Y lo goce Si señor Con el sonido Némesis A través del canal De Bandamax Si que si Bueno pues tenemos Un turno Una participación De 30 minutos Si lo queremos aprovechar Vamos a ponerle Una cumbia Ahora a la gente Que nos acompaña Para el sonido Casano Producción de Zonbu La gente que nos acompaña Sonido Cumbala La gente también Que nos ha acompañado De Amistad Colombia Sonido Dinámico Que hoy Se encuentra con nosotros Hoy le queremos Enviar un saludo Al papá sonero Y de los soneros El primero Hoy le mandamos un saludo Esta cumbia Es netamente colombiana Una de las cumbias Del combo papalleros Échale ganas Don Fer ¿Cómo le haces? Vamos a poner este tema Y se lo vamos a dedicar Para la gente aceptativa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video